Los árbitros, Walter López que tomaba el balón y ahí se venían los equipos, tanto Municipal como el conjunto de Chinabajul, el visitante para este duelo Chinabajul de momento bien manteniendo el cero en su portería y empatando el partido frente a Municipal a jugar decía el árbitro, arrancaban los primeros 45 minutos y vamos al detalle justamente lo que sucedía en este partido balón que quedaba suelto, el centro de Sequén que termina siendo un remate porque hay un desvío en el camino y bien Sican en el fondo el guardameta para quedarse con el balón luego vendría la respuesta del equipo de la X de Chinabajul, este remate a ras de césped que concluye bien en las manos del guardameta Medina el arquero que se quedaba con ese balón luego se daba esta situación, esta posibilidad bien Sican para colgarse del esférico acá Farinha acompaña, vea la barrida, se termina regalando el panameño y luego este remate que termina en las manos del guardameta Medina en el fondo bien el arquero colocado para evitar que esa jugada prosperara en favor del equipo de Huehuetenango luego esta acción, un remate que se va desviado la portería municipal tuvo pocas llegadas, de hecho claras a lo largo de estos primeros 45 minutos acá se levanta el centro balón que únicamente pasa y que acompaña a Sican en su trayecto ahí justamente vemos al guardameta que acompaña la trayectoria del esférico insisto, así se estaba desarrollando todo el partido a lo largo de los 45 minutos acá sale el guardameta, tenía algunas complicaciones y luego se perdía la posibilidad para el equipo de la X uno más de los intentos que tenía el Escarlata este remate que se va a un costado de la portería de Sican ahí vemos justamente como acompaña el guardameta pero sin mayor trascendencia a lo largo de estos 45 minutos de la primera parte así el desarrollo del partido 0x0 municipal Ishinabajula están empatando en el estadio del Trébol y usted lo vive a través de Tele11